Dos hombres aventureros iniciaron la búsqueda más importante de sus vidas. Ansiosos por descubrir los misterios que se esconden en las profundidades. Un misterio aún no resuelto los espira. El Bosque Encantado, Lago Coatepeque. 3.30 de la tarde, Víctor Emanuel y Edwin Hidalgo zarparon en busca del Bosque Encantado. Aguas turbulentas y la ansiedad invadían nuestras mentes. Acompañados por Scuba Ventures, Jorge Saade, nuestro guía de buceo, nos explicaba el peligro de sumergirse en las mágicas aguas de Coatepeque. El cielo se oscurecía y una nube misteriosa nublaba el ambiente. La luz del sol nos daba confianza y el valor para revelar uno de los mitos que esconde este lago. En este modo también nos encontramos en el lago de Coatepeque. En esta oportunidad venimos a hacer una investigación en las profundidades de este lago. Se comenta de un Bosque Encantado, donde se ven sirenas y también se pueden observar duendes de oro. Y para esto me voy a acompañar de mi gran amigo Edwin Hidalgo. Gracias mi estimado Víctor, para mí es un placer. Obviamente vamos a estar aquí muy emocionados practicando nuestro deporte favorito que es el buceo. Y hoy nos acompaña hablando de buceo nuestro querido instructor y amigo, Jorge Saade de Scuba Aventure. ¿Cómo estás Jorge? Bien, gracias. Un gusto Edwin. Un gusto Víctor. Gracias Jorge. Coméntanos un poco Jorge, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad? ¿Dónde nos vas a llevar? Vamos a ir al Bosque Encantado. Como tú decías, es un lugar que se caracteriza por muchos árboles grandes que tienen años de estar en el fondo. Esto le da un aspecto misterioso al lugar. Además de lindo, hay bastante vida acuática, ya que es un lugar protegido para los peces por el mismo hábitat que forman los árboles. Excelente. Bueno Jorge, hablando un poquito acerca de tu escuela de buceo, obviamente que estás a la orden. Si quieren aprender a bucear, precisamente aquí con Jorge Saade. Incluso tenemos cursos para niños, para adultos, para todas las edades. En este deporte no hay edades, solo tenemos que tener la intención de explorar un poquito más, de ver ese mundo subacuático maravilloso que tenemos en el país. El Facebook es Escuba Adventures El Salvador y el teléfono es el 7859-7017. ¡Evolution! Comienza nuestra preparación. Trajes especiales herméticos para soportar las frías aguas. West Sub Botines especiales Máscara y brújula B-CD y tanques de oxígeno Reguladores de aire Y aletas La presión se hacía sentir. El corazón nos palpitaba rápidamente. Un abismo profundo nos esperaba, con el deseo de comprobar la existencia de estos duendes y sirenas. Después de recorrer más de 30 minutos bajo el agua, escuchamos un canto que nos erizaba la piel y sentimos la necesidad de ir hacia él. ¡Por favor! Y en este momento... El agua comenzó a cambiar drasticamente. Una extraña nube nos envolvió en su oscuridad Repentinamente nos llevamos la primera impresión Una cueva con un diámetro de 50 centímetros apareció frente a nosotros La cueva del duende realmente existe Un extraño rostro se reveló causando un temor en nuestro equipo Desesperados y aterrorizados, huimos del lugar Pero esto despertaba más nuestra curiosidad Queríamos encontrar aún más Dirigiendo nuestra expedición hacia el Bosque Encantado Cuatro días de la tarde, encontramos nuestro objetivo Nos acercábamos a algo muy tenebroso Unos enormes troncos se imponían frente a nosotros Alcanzando así nuestro destino El Bosque Encantado Según lugareños cuentan que el bosque era el refugio de las sirenas Y donde salían a superficie los diferentes cantos mágicos y terroríficos Realmente habrán existido estos extraños seres Lo que sí es cierto es que muchos pescadores desaparecían en este lugar lleno de historia La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Un saludo a toda la gente que mira este programa A través de Centroverga TV ¿Qué es el espectáculo? El lago de Coatepeque Saludos a todos Esto es mito-realidad El bosque encantado de este Coatepeque Estamos fascinados porque es el primer mito ¡Tú acuático! Esto ha sido mito-realidad Acá en el lago de Coatepeque Pudimos ver sombras, cosas extrañas Una cueva donde supuestamente Habitan esos duendes Mi estimado Alvin Hidalgo, gracias por acompañarnos Mi estimado Víctor, maravilloso La verdad que el buceo es un deporte recreativo Inspirador y si usted quiere aprender a bucear Aquí en El Salvador, bueno, aquí está la escuela Escubamiento y por supuesto su estructura oficial Jorge Sade, Jorge Sí, estamos a la orden, si ustedes Quieren aprender a bucear acá en El Salvador Tenemos la opción Tenemos una base en Santa Ana Tenemos una base en San Salvador Recuerden, el número de contacto Es el 7859-7017 Y pueden ver fotos de diferentes zonas Del Salvador de buceo Como Los Cóbanos, Barra Salada Los Lagos y Lopango Coatepeque En Facebook nos encuentran como Scuba Adventures El Salvador ¿Qué se necesita para aprender a bucear? ¿Qué es lo básico? En realidad Solo tener una buena condición física No es tanto como la gente cree que hay que ser súper hombre o súper poderoso para hacerlo Todo desde un niño hasta un anciano lo puede hacer siempre y cuando pase un chequeo médico Un chequeo médico preventivo Que tengamos buena salud de pulmones Espalda, etcétera, etcétera Excelente Bueno, la verdad es que hemos pasado un momento maravilloso Te agradecemos Jorge Ya lo saben, aquí está Scuba Adventures Una opción diferente aquí en San Salvador Para aprender a bucear Ya sea en los lagos de Coatepeque Porque también se bucea en El Opango, ¿no? Correcto Y en Los Cóbanos Tenemos varios lugares Tenemos varios lugares Y dentro de poco será la unión también Excelente ¿No, Víctor? Bueno, recuerde que están las imágenes Que usted puede juzgar De lo que pudimos apreciar acá en Coatepeque Jorge, Jorge, de mi parte también te agradezco muchísimo Por esta oportunidad Que Dios te bendiga muchísimo Y con estas imágenes nos regresamos a Estudios Esto es Mitos o Realidad Edwin Hidalgo, Víctor Emanuel